En el día de Nuestra Señora de las Percedes, vamos a conversar con el Padre Kennedy Rodríguez. Él es el párroco de la Iglesia San Antonio de Padua, de Gascue, y además dirige la Comisión de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenos días, Padre. Buenos días, buenos días, Nelson. Un placer estar aquí nuevamente, más un día tan significativo como el de hoy. Si usted me permite y lo ve bien, yo quiero comenzar con el cántico de la Virgen María que tiene el Evangelio de Lucas, y así comenzamos con la oración de ella. Dice así, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bien y a los ricos los despide vacío. Auxilio a extraer su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio a di siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre Kennedy, vamos a comenzar por una aclaración. La Virgen de las Mercedes, o de la Merced, patrona del pueblo dominicano. ¿Cuál es la diferencia con la Virgen de la Altagracia, que está catalogada y definida como Madre Espiritual? Mira, recordemos que siempre es la misma Virgen María, la Madre de Dios, la Santísima Virgen. Ahora, depende el lugar, el tiempo, la época, donde se manifieste o aparezca o haya algún indicio divino, de eso se le pone el nombre. Entonces, la Virgen de las Mercedes tiene incluso un origen propiamente en Barcelona, España, en el año 1218, con San Pedro en Olasco. Y se trae esa devoción con los españoles y entra entonces por la vega ahí. Entonces, la Virgen de la Altagracia ya sabemos que es una devoción que comienza en Igüen. Y entonces, cada una de esas Virgenes tiene sus devotos, tiene su amor, su aprecio, su cariño a la Madre de Dios. De manera que ponerse con una y la otra. Claro, una es patrona, que es la Virgen de las Mercedes, porque ya desde el 1615 incluso, que había pasado una situación de guerra, el pueblo y el cabildo la declara patrona del pueblo dominicano, hasta que viene el 1844, cuando realmente se declara patrona del pueblo. Yo veo algunos elementos característicos en la Virgen de la Mercedes. Por ejemplo, veo que predomina el color blanco. Entonces, veo que la capa como que distinta. O sea, ¿por qué ese sello característico de la Mercedes? Mira, recuerda que el color blanco en la liturgia de la Iglesia significa la pureza, la resurrección, la belleza, la armonía. Entonces, el color blanco se utiliza para la fiesta, para la solemnidad. Y hoy es una solemnidad que es el más alto grado litúrgico que se le da a la Virgen de las Mercedes, la Virgen María, la Virgen de la Misericordia. Tiene una característica muy, muy importante de esta Virgen, que tiene las cadenas en las manos, Nelson. Las cadenas rotas en las manos. Por la intercesión poderosa de la Virgen María, el Señor rompe las cadenas. Y hay muchas cadenas hoy en día. Podemos hablar de la cadena de muchas becas, muchas cosas modernas, muchas esclavitudes, podemos decir. Que son la búsqueda de la fama, del poder, la búsqueda también del dinero desenfrenado, sin ninguna consecuencia muchas veces. La búsqueda de incluso de hacerse millonario, multimillonario. Y también están esas esclavitudes modernas que tanto se habla cuando se habla de la Virgen de las Mercedes. Que también la sexualidad desordenada, ese desenfreno con el dinero, los vicios. Usted más que nada ha visto como en los últimos días ha aparecido, como fluye todo en República Dominicana. Esos vicios, esas bandas. Y así un conjunto de cosas. También está entre esas esclavitudes modernas, el juego de azar, el casino muchas veces. Tantas bancas de lotería que parecen, hay más bancas de lotería que niños felices. Entonces, estamos hablando porque la Virgen María llegó para redimir los cautivos. Esa es la historia de la Virgen de las Mercedes. Y te la cuento brevemente. Cuando los musulmanes estaban en España, los moros, estaban en España, atrapaban a los cristianos y se los llevaban a la África. Entonces, vino una orden que inspiró la Virgen de las Mercedes. Entonces, esa orden pedía dinero para ir a la África, comprar los cristianos y traerlo otra vez a España. Cuando se termina el dinero, Nelson, ¿tú sabes qué hacen los frailes? Se intercambian. O sea, un fraile joven, religioso, va a la África y se cambia por un padre de familia. Para que el padre de familia venga a España y atender a su familia, a sus hijos. Y entonces el fraile se queda allá como esclavo. Eso no se ve todos los días, Nelson. Bueno, a propósito del vicio y de cosas malas que usted señala, padre. Yo recuerdo hace un buen tiempo, hace varias décadas, que se documentó que en Dominicana se ingería más alcohol que leche. ¡Ay, mi madre! Yo creo que ahora ha cambiado mucho porque la producción de leche es altísima. Siguiendo con la Virgen de las Mercedes, ¿tiene algún significado que, ya que usted habló de las manos, de las cadenas que rompió, que ella tiene al niño de Dios en la mano izquierda? Claro, depende también de las devociones, porque hay devociones y devociones. Recuerda que las devociones son parte también de la cultura del pueblo. Si tú vas a buscar a la Virgen de las Mercedes de España, de Barcelona, tiene el niño en la mano. Y hay otras devociones que no tienen al niño en la mano, que se fijan más en la madre. Y eso es como la Virgen de las Mercedes de Santo Cerro, que no tiene al niño en la mano. Pero ya lo importante es que lo tenga, y lo importante muchas veces también, del amor que le tiene la madre a su hijo. Son complementos. Bueno, el hecho que la tenga en la mano izquierda, yo digo, bueno, a lo mejor es que ella tira para la izquierda. A pesar de que la Virgen de las Mercedes tiene una imputación, que se le hace en las leyendas populares. Y no sé qué interpretación usted hace, sino que la mismísima Virgen se puso del lado de los españoles en aquella batalla del Santo Cerro. O sea, se puso del lado contrario de lo que abogaban por su libertad. Mira, recuerda que también ahí hay un poco de leyenda en eso. Porque yo estoy seguro que la Virgen de María va siempre en favor del ser humano, del humilde. Mira, como dice ahí, enaltece a los humildes. Y enaltece a los humildes. Entonces, yo estoy seguro que en esa batalla, pues hubo una batalla normal entre españoles e indios. Ahora se pidió la intercesión para que... Se pide la intercesión para que los españoles puedan seguir con vida. Y después los indígenas, o los nativos, mejor dicho, se retiran. Pero eso de que la flecha iba, que se devolvía, yo creo que ya hay quienes escriben la historia le ayudan un poco a su favor. Bueno, pero eso está documentado en libros de prestigiosos e insignes historiadores. Sí. En ese sentido... Creemos la intercesión de la Virgen, creemos también que ella cuida del débil, del desvalido. Pero muchas veces también la parte humana le agrega cosas. Y eso... Lo importante es saber que la madre es intercesora, que la madre es modelo de fe, que es modelo de servicio. Tiene... Lo importante es saber que este pueblo dominicano es un pueblo mariano, que está llamada también a imitar ese servicio. Así como ella, la Virgen María, va a la montaña a servir a Isabel, que estaba embarazada, la madre de Zacarías, entonces, así también nosotros estamos llamados al servicio. El pueblo dominicano está llamado al servicio a los demás. No todo tiene que ser por paga de dinero. Está esa fraternidad, esa hermandad. La Virgen María también es modelo de escucha de la palabra. Ella es la que ha escuchado al ángel y ha dicho, sí, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y esos son los valores. Y esa es la verdadera devoción de la Virgen María. Imitar sus dones, imitar también su servicio, imitar el don de la escucha. Igualmente el valor del silencio de María. Todas esas cosas ayudan inmensamente a la sociedad y la madre también cuida y protege. Mira, aquí tengo un pensamiento, una cita de Demócrates que me la enviaron. A propósito de los mensajes suyos, los consejos sanos. Decía Demócrates, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Ahora, parece que el pleito se está perdiendo o no sé si es el influjo de esta modernidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, que parece que predomina lo negativo. En la realidad no predomina lo negativo. Aquí en República Dominicana es un país lleno de gente buena, valiosa, trabajadora, sacrificada, negada. Ahora, sí hay muchas veces en los medios de comunicación, nosotros que somos comunicadores, hay un poco de amarillismo donde se resalta lo negativo. Decía mi profesor antes de comunicación que las malas noticias son las buenas noticias. Las malas noticias son las buenas noticias. Entonces, se resalta siempre lo que muchas veces nos queda dañino. Por eso también el Papa Francisco, en su último documento, en los medios de comunicación, dice que hay que resaltar lo bueno, hacer noticias de las cosas ejemplares. No tiene que ser para simplemente ganar muchos ratings y meter un mensaje ahí dañino a la sociedad. Entonces, nosotros también tenemos que ver mucho, como comunicadores, del mensaje que se transmite a la sociedad. Bueno, Padre, comenzamos esta entrevista con una oración. Vamos a finalizar con un mensaje suyo a la feligracía. Bien, yo quiero pedir especialmente a todos los fieles a que asistan a su iglesia, a su parroquia más cercana, a la que pidan también la intercesión, el auxilio de la Madre de Dios. Ella que con su intercesión rompe las cadenas, para que el Señor nos haga libre, libre totalmente. Para eso ha venido Cristo, para que seamos libres y para nosotros poder obtener la salvación. Que puedan participar también en los diferentes santuarios. Y si alguno se queda en su casa, comparten familia, en armonía. Bastante falta nos hace que la familia se reúna, se integre, y que la familia pueda almorzar juntos, cenar juntos, jugar juntos también. Y a nivel de social también, pedirle a la Madre también, por todos estos candidatos que están ahora, que hay una lucha de muchas veces de poder, en estas primarias, en todas las elecciones, que sea la Madre de El Salvador que nos cuide, nos proteja. Bien, que nunca crezca en el odio, ni las riñas, sino todo lo contrario, la hermandad, la armonía. Bien, recordemos siempre que sea de un partido, sea de otro, como quiera somos dominicanos. Y los dominicanos somos hermanos, somos realmente compatriotas todos. Por eso no arremeta contra tu hermano, no quiera acabar tampoco con el otro, sino que hacer una política y a vivir de la armonía, del bienestar, de la tranquilidad, sin afectar del otro. Recuerden el mandamiento, el primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todo el alma, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios le bendiga siempre. Bueno, con esta palabra de aliento y de orientación del Padre Kennedy Rodríguez, él es el párrago de la Iglesia San Antonio de Pauva, y es el director de la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Ha sido nuestro invitado. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en este Día de las Mercedes. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal.